En J.C. García, su máxima seguridad en frenos, seguimos celebrando las fiestas patrias en octubre y tenemos el paquete 5K como en la agencia, 647.50, y el paquete Prevengas, 980. Búscanos en Prageris Balboa, 1705, casi esquina con Herón Ramírez, frente a la fiscal. J.C. García te invita este sábado 20 de octubre a ver el partido América contra León a las 5 de la tarde por el Canal de las Estrellas.